Música 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 운 en mamá 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 chile que estoy hablando de la gente. Así que no creo que es el dinero. Se crea de la gente también. ¿Qué es eso? Que te vayan los amigos. Ven, te vayas a botes aquí. Vamos a ponerle el dinero en el pueblo. Vamos a ponerle el cojón. Ay ay ay. Por favor van a pagarle al menos, por hacerle la política al menos. Por favor van a pagarle al menos. Para ello. No, 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 no. 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 No. No, no. 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 I need to keep it quick. Finally, please. Oh, ah, okay. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.